Soy potosino alegre de corazón Fue mi primer amor, pero me gustaba más la de Rayón Por Zaragoza y Los Gómez me pasé Y en Villa Hidalgo también me enamoré Por L14 a Ciudad de Maíz Por Charcas y el Tepo San me divertí Desde Carboneras a Luis Potosí Bailando esta cumbia me siento feliz En Villa Juárez les gusta mi cumbión Y por Cedral sí que bailan con sabor En Guadalcázar también en Mesquití La Ligalagoza como allá en mi San Luis De Moctezuma a Boques me llevé A una hermosura que en Venado encontré Por Ciudad Valle a Cárdenas llegué Por unos botes y en Ramos reencargué Fue por Aguadulpo, por Tolentino Tal de San Vicente me gustó el camino Dicen que Salinas, Arista y Cortillo Son bellas las noches como en el olivo Y que se oiga bonito mi energía norteña Jolla de Luna fue quien me vio nacer Y el Tepetate fue quien me vio crecer Por si una Fernández una noche encontré A una chamaca en si al gran general llegué Por Santo Domingo yo al refugio las pasé Y en Santa María del río las dejé Subí a Lagunillas después me regresé En Santa Villa de Reyes a tomar un café La Huasteca Potosí, la Bellota al Mazón Con bonitos paisajes no voy a negar Desde Matehuala, San Luis Potosí Bailando esta cumbia la paso feliz Pero que chulada mi San Luis Potosí Ánimo raza Energy Boys Guadalajaja el Señor La Huasteca Potosí Ahoraけれòn es Sugar Galeasa en Raüches Cai San Luis Potosí Pero que chulada me vas a aprender Ande en paid La Huasteca Potosí Corto dereira Katosí Desde Wind Social